ok mis queridos estudiantes muy buenos días tengan todos ustedes bienvenido un día más una semana más a nuestras clases virtuales como primer punto vamos a hacer la oración del día por favor inclinamos nuestro rostro para orar querido y bondadoso padre que moras en las alturas de los cielos mi dios te damos gracias por la vida y por la salud que tú nos proporcionas día a día minuto a minuto mi dios te pedimos de todo corazón que tú nos cuides nos protege en este mundo que estamos señor padre celestial de dificultades de peligros padre pero yo sé que con tu divino amor tú nos cuidas nos proteges y nos ayudas a seguir adelante a pesar de las adversidades gracias mi dios porque nos amas porque nos cuidas y siempre estás presente en cada una de nuestros propósitos nuestras metas y visiones quédate en estos momentos nuestros niños padre señor en el colegio personal docente administrativo guíanos y que seas tú padre el que tome la decisión y no el hombre te agradecemos en el nombre de cristo jesús amén gracias chicos por la oración ahora sí vamos a ver el tema número 14 recordemos que aún estamos en el mes de octubre aunque no lo creamos ya estamos de la ceja al ojo para terminarlo imagínense ya estamos ya pisando ya o noviembre y bueno creo que el año lectivo se está yendo bastante rápido esperando que ustedes hayan podido gozar de todos los propósitos que ustedes se le pusieron así al empezar el año el año tema número 14 vamos a ver qué nos dice ya por favor vamos a pedirle a castro castro tenga la bondad de ayudarme 14 lea por favor hasta donde yo hasta donde yo le indique y puede servir a dos señores porque buscad primero reino de dios y su justicia nadie puede servir a dos señores porque obtendrá adversión del uno y el amor al otro o prestará su atención al primero y me lo apreciaría al segundo no podéis servir a dios y a las riquezas por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo con que os vestirá fijaos en las aves del cielo que no siembra en mí ni sigan ni almacenan en granero vuestro padre y vuestro padre celestial los alimentos es que no valéis vosotros mucho más que ellos quien de vosotros por mucho que el que cabir le puede añadir un solo codo a su edad y acerca del vestir por qué preocuparos contemplad los lirios del campo como como crezan no se fatiguen ni y yo os digo que ni salomón en toda su loria puede vestirse con uno de ellos sea la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno dios la vista cuando más cuando más a vosotros hombres de poca fe no andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer que vamos a beber con quien nos vamos a vestir por todas esas cosas se afandan los paganos bien sabe vuestro padre celestial que todo eso está innecesitado buscad pues primero el reino de reino de dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura por tanto no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá su propia preocupación a cada día le va a estar su contrariedad muy bien de toda la lectura que hemos hecho de toda la lectura que hemos hecho verdad quien me puede dar una pequeña reflexión de lo que se escuchó a ver está fácil a ver chiquitines vamos hablen hablen puede servir a dios y al dinero porque dice dos dios que se referirá en eso a ver que dicen ustedes serán de pronto lo que el mundo nos ofrece claro que sí chicos todo lo que usted le obstruye en la mirada todo lo que usted lo distrae a eso dios está refiriendo verdad que no podemos estar en dos mundos inmersos el mundo que dios nos ofrece que es la disciplina la obediencia la rectitud verdad siempre está a los pies de dios y la otra que es la indisciplina la desobediencia el maltrato el bullying todo lo que el mundo te ofrece por medio de de bailes que bueno claro que el baile no es malo pero cuando ya se se exagera si es un poco como decir tratar de evitarlo porque eso te va a llevar por un camino donde no no es el adecuado ustedes a su edad que vayan a una fiesta y que beban licor ustedes creen que eso está bien a su edad que dice Loyola está bien si está bien que usted tome licor no le escuché a mí dígame no le estoy preguntando que si está correcto que usted tome licor en una fiesta que se yo que usted se va a divertir de una manera sana y sale licor está bien bueno es que también depende de con quien lo tome pues si es una persona de confianza entonces está bien porque sabes que te va a cuidar pero tampoco el hecho tampoco es que tenga tiempo en baches y hasta que no puedas caminar hay que saber tomar ya pero yo te pregunto a tu edad a esta edad estará correcto no pero probar está bien para probar no más pero aparte de eso no ajá probar no es bueno probar entonces solo con el dedito así nomás y ya está eso es probar cuidadito una copita por mí no nada ustedes todavía nada pregúntele ya voy a verla ajá ya vamos a descubrir eso bueno chicos la verdad a veces en la exageración está lo malo verdad pero bueno tratemos tratemos de que por ahora no porque eso ustedes saben el cerebro está ahorita como un bebé ustedes en lugar de darle biberón de leche le van a dar biberón de alcohol como que eso le va a dañar un poco verdad entonces tratemos todavía no entrar en ese en ese camino algo que de pronto si más adelante lo puede hacer con moderación verdad entonces pero más yo me voy a al exagerar vamos a poner una persona ya que que lo hace pero que ya no puede ni vivir si no lo prueba todos los días o ese uno dos la moda tres el el dijo el desgasto del tiempo todo eso representan como si dioses ahora el desgaste esto del del free fire de tantas cosas que se ponen a jugar y el tiempo se les va en minutos ahí también hay un dios malo ¿por qué? porque están solamente en eso no podemos servir a dios a dos dioses yo les pregunto ¿cuántos de ustedes aquí van a la iglesia un día x? puede ser sábado puede ser domingo puede ser lunes martes ¿qué día van ustedes a la iglesia? por lo general los domingos bueno por lo general claro la mayoría pues no espero que sea así y si van un sábado muy bien si van un lunes también perfecto pero a dios también hay que darle un día de nuestras vidas y en este caso es rendirle verdad oración a dios que sería muy bueno ok chicos este es lo que dios nos da primero buscar el reino de dios y su justicia porque lo demás vendrá por añadidura no nos desesperemos en este mundo verdad porque el mundo ofrece y quita pero el amor de dios verdad lo que dios nos da es eterno es para siempre bueno mis chicos ahora sí vamos a pedirle a lucero que me ayude con el padre nuestro y cristo fermocada con el ave maría empiecen por favor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nuestro reino hágase tu voluntad que en la tierra como en el cielo denos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal amén este suave maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muy bien chicos muchísimas gracias por la meditación de esta hermosa mañana muy bien ahora nosotros vamos con el minuto cívico que estamos celebrando este mes chicos el día del escudo Halloween que Halloween te voy a ver Halloween independencia de Guayaquil y por ende el día del escudo muy bien pero si estamos en inglés no celebraríamos también Halloween sabía lo que iban a decir sabía pues lamentablemente no porque nosotros somos ecuatorianos esas son costumbres ajenas pero se puede ver se puede analizar ese punto porque no podemos investigar porque se celebrará esa fiesta ya vamos ya les vamos a mandar hacer esa investigación entonces ¿por qué celebramos a veces el 4 de julio si no es algo de nosotros? 4 de julio ¿cuándo hemos celebrado? bueno ahí eso eso no entiendo en el colegio ay que la fiesta es el 4 de julio 4 de julio ¿en qué colegio celebrar? aquí mis aquí se celebró el 4 de julio y por qué no me dijeran yo no celebré ya vieron aquí en el colegio siempre se ponen a hacer fiestas no sé qué cosas de inglés bla 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 bueno se recuerda de pronto el natalicio la independencia pero 4 de julio nadie me dijo nada ya voy a reclamar ya voy a reclamar no yo sí les cuento que yo sí hice una casa abierta con todo lo referente al 4 de julio bueno donde yo trabajaba uno de estos días voy a bajar el collage de fotos que tomé se vistieron hasta de los presidentes de George Bush muy bonito bueno podemos analizar por qué esa fiesta si lo podemos hacer vamos a terminar nuestro y ahí vemos ay qué pasó vamos a cantar el himno nacional del ecuador por favor quiero escucharlos cantar chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Verán su honor y disciplina, siguiendo a la Virgen Colosión. Muy bien, ahora sí le vamos a pedir a nuestro querido compañerito que nos comparta el tema cívico del día de hoy. El día del escudo nacional. Cada 31 de octubre se comuna el día del escudo nacional, símbolo que guarda la grandeza espiritual de la patria. El odio mismo de nuestro pueblo representa el honor a la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. El escudo posee tres colores. El rojo que representa la sangre derramada por los soldados. El azul representa el color del mar y el cielo y el amarillo simboliza la abundancia y la fertilidad de los cultivos y la tierra. Muy bien, muchísimas gracias, hijo, por tu participación. Ten la bondad de poner en el donde investigaste. Póngase un puntito y lo publica en un modo. ¿Ok? Así es, mis chicos, ya pudimos escuchar lo que se celebra en octubre en nuestro país. Es el día del escudo nacional. Claro, primero la independencia y luego el día del escudo nacional. Pero sí de pronto podemos ver por qué se vendrán a hacer tradiciones de Estados Unidos. Ay, perdón. Sí la podemos ver. Muy bien, vamos ahora a las dispositivas. Muy bien, vamos ahora a las dispositivas. Muy bien, vamos ahora. Ok. Bueno. A ver, chicos, vamos a a continuar con nuestras clases. Disculpen que esté por aquí proyectando esto, pero era por el himno nada más. Gracias. 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 Para poder, este, entender el tema de una manera más rápida, ¿ok? Así que lo vamos a escuchar, por favor, con mucha atención. Grammar on the move. Modals of speculation. Where should we go on holiday this year? How about going on safari? That might be fun. I'm not so sure. It could be dangerous. It can't be that dangerous to go on safari. So many people do it. Well, it must be very expensive. I'm not sure we can afford it. I really want to try the mountain challenge this year. Do you want to do it with me? I'm not sure, Mark. The people who do it must be very fit. Don't you think that it may be too challenging for us? It might not be that challenging. There are different levels, so we could try the easiest one. OK, let's try it. Look at these sentences. It must be very expensive. It must be very expensive. The people who do it must be very fit. We use must when we feel sure that something is true because there's lots of evidence. Must is followed by the infinitive without to. Look at these sentences. That might be fun. It may be too challenging for us. It could be dangerous. We use may, might or could to say that we think something is possible but we're not sure. May, might and could are followed by the infinitive without to. It might not be that challenging. We can use the negative forms, might not and may not, to say that we think something is possible but we are not sure. We don't use couldn't in the negative form. It can't be that dangerous to go on safari. So many people do it. We use can't when we feel sure something is not true. Can't is followed by the infinitive without to. Grammar on the move. How about going on safari? That might be fun. La palabra mismo lo está diciendo. La palabra mismo lo está diciendo. Especular, ¿verdad? Suponer, decir. Esas son las palabras que nosotros podemos utilizar dentro de una, de un diálogo. ¿Cierto? Como podemos decir ahí, how about going on safari? That might be fun. ¿Ya? Es una conversación tenemos ahí. Por ahí tenemos el uso del might. Me disculpen, el might y el no sería el debe o el debería. Claro, es el might. O sea, puedes utilizar el might como los que también pudiste escuchar aquí en el video. I'm not so sure. It could be dangerous. Mira, aquí hay otro. Tenemos el cold. ¿Se ven? Y también tenemos el can. Can, poder y can, no poder. ¿Ya? Hay dos. Afirmativo y negativo. Afirmativo y negativo. ¿Ok? Todos estos modos me sirven para yo poder indicar si puedo, no puedo, debo, no debo, debería, no debería. ¿Ya? Tiene teléfono de chinos también. ¿Tiene teléfono de chinos también? Tiene. Pero de chinera. ¿Tiene? 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 Y la media tiene o no tiene chiste. ¿Tiene? 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 Ya, mire. Aquí tenemos. Model speculation. Tenemos aquí. El complete sentence with the model verbs from the box. Can, poder o no poder. Might. ¿Qué vendría a ser el might? ¿Algo lo dijeron por ahí en Andrés? ¿Poder? ¿Cómo? ¿Poder? ¿El might? Sí. Ya, podría ser. Y el must be, ese creo que es debería, ¿verdad? Debería ser todo. Exacto. Hay tantos models que ya tengo en mi cabeza. Se me confunde. Y a mí ya, por qué se les iba a decir en español. ¿Y could? Podría. Podría, exactamente. Listo. Tienen cuatro ejercicios. Están fáciles. Los models necesitan ir al lado de quién. Si quieres poner el model, le ponen, le tienes de la columna. Ya de la masa. Ya está activado. A ver, chicos. El verbo. El verbo. Y también el correo, ¿no? Exacto. De un verbo. Porque solito el model no puede ir, ¿no es cierto? Porque si yo pongo solito el verbo, como que... ¿Verdad? No hay sentido.